Está bien padre aquí, oigan. Ay, no te ves. Hola, amor. Mira esto. Allá también hay muchos peces. ¿Eh? ¿Hay muchos peces? Sí. ¡Aguanme! Ay, aquí hay dos pantarrayas. ¡Ah, qué padre! ¡Aguas! Espérenme. Bye. Todo es la piscina del rey. Y esta parte es la piscina de los reyes. De los reyes. De los reyes. Porque vean. Hoy se van a comer. Tenemos máximo un metro de profundidad. Ah, pues sí se me condicionan, ¿no? Tienes. Mira, te voy a dar el piso. A ver, mi amor. A ver, dale a los peces algo. Pues sí, pero es que no hay. Aquí no hay. Déjame traerme los otros. Sí, aquí sí hay, mira. Mira, aquí está lleno de pozas. Mira de pozas. Perfecto, esto es perfecto. ¿No? ¿Ya los traje los otros, amor? ¿Todo? ¿Todo? Aquí. Esta es la otra parte del baño del rey. Estás aquí sentado. Mira. Estos son cuevas. Son arrecifes. ¡Peces! Más peces de colores. Esa es la otra parte. ¡Peces! Es que en una hora que se elevó, había algo de color grande. Sí, puede ser. Ahí está. Es una parte. Lo que se le tiene que venir para. Es otra poza del baño del rey. Así se llama aquí. Sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy bien, mi amor! ¿Cómo están? Miren aquí cómo está bien bonito. La privada. Miren aquí cómo está el agua. Miren aquí cómo está el agua. ¡Vamos! ¡Adiós, amor! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, amor, cómo nadas. Vamos a dar un poco de agua. Vente amor, espera déjame tomar la pestaña. Hola, ¿ven esos dos puntitos de allá? Es el Wara y Dante. Qué padre que podamos estar así amor, me dio mucho gusto este viaje. En verdad este tel está precioso y yo me la pasé excelente. Los quiero mucho a los dos. ¡Feliz aniversario! Les mando un beso y un abrazo a los dos. ¿Qué les parece cómo estamos hoy? Así es el agua. Y ahí está mi familia. Está muy padre aquí. Acá también te puedes hacerlo si quieres, es otra parte del hotel que también está muy padre. Todo el tiempo hay peces. Y el agua está preciosa. ¿A dónde? ¿A dónde estamos? Están muy lejos. ¡Mira los tigurones! ¡Mira los tigurones! ¡Ahí hay mucho aquí! Mira, ahí donde va a Dante hay un tigurón. ¡Sin palabras! ¡Adiós muchachos! ¡Hasta la vista! ¡Aviéntamela! ¡No, no te entendí ni Jota! ¡Sí ande en el agua! ¡Aviéntamela! ¿Para qué la quieres? Para que se la lleve papá. ¿Y si se moja mucho? No importa. A ver, aviéntamela. Mándale un mensaje a Kubi que nadie te la presta. M ¿A dónde es? Las quiero que huaquenay Las quiero que huaquenay Las extrañamos, está bien padre A ver si vienen un día Dile unas palabras a papá ¿Qué le digo? Lo que quieras Te quiero pa' Mami A ver ven por ella y dame un beso Eso ven ven No se echa a perder No se echa a perder Pero no se echa a perder Papi Mami me la echa Ven Más ven acá Pero que quiero que me aviente Ven mami Bye Esto si es el verdadero Caribe Mexicano ¿Dónde estamos nosotros? Estamos Punta Norte En el Avalon La mejor playa De Isla Mujeres Tenemos la fortuna De haber estado aquí Vente 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 Nada Dante Bueno este es mayor publicidad La bala no puede ser eh Ahí está detrás Mi amor Mi amor Mi amor Vamos a ver que pasa si sumergimos la cámara Ahí podemos ver Ahí podemos ver Espérate Ahí están limos todos Pues espero que si Hola la cámara Hola Hola Que te acerques De lado Esto Felicidades No la tires Porque te plancho tu traje No Bueno ya para rematar Una soleada En el mar Literalmente dentro del mar Es unos camastros No Voy a ir al arrecife Voy going Voy al arrecife going